Otra vez en lo alto Y esta vez en la ciudad de Pilar En un bello y paradisíaco día Mirá esas nubes Mirá esos desarrollos Otra vez en lo alto Bien alto Como a mí me gusta Y estamos acá Sobre la ruta 8 La que suelo utilizar para volar Pero bueno En una parte más Raída Por así decirlo Otra vez en lo alto Bien arriba En esta ocasión estamos Con tres enlaces Mimosa C5X Bien alto Bien arriba Como a mí me gusta Vamos acá con el JBL disfrutando Mucho ruido del tránsito Pero se escucha perfecto Mitad de volumen Vamos a poner más fuerte Ahí estamos con más ruido del tránsito Ahí estamos con más ruido del tránsito Que le vamos a dar cuerpo Bien arriba Como a mí me gusta En lo alto Vamos a poner más ruido del tránsito Bien arriba Bien arriba Bien Ya nos vamos para la ciudad de Exaltación de la Cruz Así que vamos a meterle acá Así nos vamos para Exaltación Gracias por ver el tránsito 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 Gracias.